Como una manera de rescatar la identidad del cantón de Pérez Celedón, la Dirección Regional del Ministerio de Educación Pública trabaja en una actividad. Esta se llevará a cabo en octubre y es donde los educadores muestran las tradiciones y costumbres del cantón. La intención es que los docentes participen y también se cuente con el relato de la historia del cantón. Entonces todos los años realizamos una actividad bastante importante financiada por COPEANDE, que nos ayuda con todo lo que es la alimentación, la logística, premios, etc. Donde participan muchas, hay muchas áreas de participación, por ejemplo los educadores, algunos educadores participan con arte propio, los músicos, por ejemplo. Hay también una parte donde invitamos a personas con tradición acá en el cantón para que nos cuenten sus anécdotas. El año pasado tuvimos a los ex directores regionales también contando anécdotas de lo que ha pasado, cómo era antes. Además se editaron dos discos con música generaleña. Posteriormente en esa misma línea de identidad generaleña hemos editado dos CD de música generaleña de cantautores nuestros generaleños, casi todos profesores de educación musical. Hemos editado dos CD y ahora estamos trabajando también en la actividad que vamos a realizar en octubre, que es identidad generaleña, igual en la misma línea, pero también vamos a tener y estamos apoyando a esta actividad de esculturas emblemáticas. Se está trabajando además en la galería de los directores regionales que tuvo la dirección regional de educación en la sala de Ojochal. Lo que es lo que es la galería de ex directores regionales, ya tenemos la fotografía de los que hemos podido conseguir y están vivos. Inclusive algunos que ya descansan, pues tenemos la fotografía, vamos a hacer una galería de ex directores regionales acá en la sala Ojochal, una de las salas nuestras. Ya tenemos las fotografías, tenemos las plaquitas, solamente nos hace falta ponerlas, eso sería nada más, pero ya está el lugar y todo ese tipo de cuestiones. Ya lo hemos analizado, bueno, vamos a tener eso. Como parte de este rescate es que el MEP está apoyando el proyecto Esculturas para contar con la imagen de Humberto Gamboa en las instalaciones. Bueno, ¿qué más para reflejar la cultura del educador generaleño que tener acá en la dirección regional educativa de Pérez Celedón la escultura de don Humberto Gamboa? Es un balbarte en educación, un referente en lo que se habla, por ejemplo, él se autodenominaba el maestro rural. El director regional del MEP indicó que este proyecto de identidad generaleña está incluido dentro del plan operativo anual.